Los CADES, algunos servicios de carácter educativo y el sistema de seguridad de la ciudad funcionarán las 24 horas del día. Se puede extender a toda la administración que tenga un contacto con la ciudadanía de manera directa y que está en varios, el NUCE, los sistemas de seguridad, el sistema de bomberos que ya prácticamente trabaja 24 horas. El anuncio del alcalde confirma la decisión de la administración distrital de establecer nuevo horario a los funcionarios del distrito. Incluso dio más detalles de la medida. La posibilidad de tres turnos, incluido un servicio 24 horas en varios temas que tienen que ver con el distrito, se puede implementar en la ciudad de Bogotá. Implementar un nuevo horario en el distrito implica además poner en funcionamiento la estrategia de territorialización del distrito, con la cual se pretende que los funcionarios públicos se desplazen a atender de manera masiva a la ciudadanía en las localidades.